Sí, ¿qué tal? Susana, amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo estable domina la mayor parte del país, pero algunos sistemas meteorológicos traerán algunos cambios significativos. El frente frío número seis sigue avanzando en los estados del norte, algo paralelo a la zona fronteriza. Propicia algunas rachas de viento relevante, mientras que la masa de aire frío provoca descenso de temperaturas, pero también se modifica a más templada, dada la calidez medioambiental que sigue presente en el territorio nacional. Dicho frente, saldrá el Golfo de México, provocando efectos de norte o moderado mal tiempo en los estados de dicha vertiente. El descenso de temperaturas será significativo en las mesas del norte y centro, y casi imperceptible en los estados costeros del Pacífico. Por otro lado, la onda tropical número treinta y nueve avanza en mares del sur de Colima. No tiene efectos importantes, pero puede generar algunas lluvias esporádicas en los estados del occidente. Otra onda tropical está cruzando Centroamérica y mañana estará interaccionando con el frente frío, provocando chubascos relevantes en los estados del sureste, península de Yucatán, norte de Oaxaca y costa chica de Guerrero. Aquí en la región de Bahía de Banderas continúa el buen tiempo, con cielos mezclados de nubes y sol e incremento de nublados en la tarde. Hay condiciones favorables para que ocurran lluvias dispersas entre ayer en la tarde y hoy en la madrugada. Las Palmas reporta siete punto nueve, Ixtapa cuatro punto tres, Joyas dos punto cinco, Bomberos nueve punto uno, Versalles siete punto cuatro y Bocas ciento veintidós litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Eso es demasiada agua. Vamos a corroborar el dato. Las temperaturas máximas rondarán los treinta y uno. La mínima en este mojado amanecer fue de veintitrés grados en zonas periféricas, veinticuatro grados y medio en zonas urbanas. De momento eso es todo. Adelante, Susana. La Baía de Banderas